¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mex y Ren. Espero que estén muy muy bien porque estamos en un gameplay de Soul Park Tower Defense. Vendría siendo la campaña y vamos a jugar lo que viene siendo el nivel de la escuela primaria. Así que espero que te guste este gameplay. Deja like y suscríbete para más videos como este. Vamos a empezar. Ya tenemos unos cuantos logros desbloqueados. También nos faltan algunos. Y me gusta mucho la campaña. Ya creo que en el primer video... Este es el nivel 2. Escuela primaria. ¿Quién es tu personaje preferido de Soul Park de los cuatro personajes principales? Pues para mí es Eric Carman. Siempre me ha dado risa como... ¿Qué tan pro es este personaje? Aquí tenemos lo que viene siendo la torreta. Ya la puedo implementar lo que viene siendo mis barricadas contra los personajes. Bien, los pelirrojos. Van a ser cinco pelirrojos. Pero vamos a poner aquí unas cuantas. Igual las vamos a mejorar. Ahí están. Lo voy a poner aquí cerquita. Para que ataque a los pelirrojos. Y yo me voy a quedar con Carman porque... Carman tiene... Un poco más de fuerza en lo que vienen siendo las bolas de nieve. Así que vamos a poder pegar a estos personajes pelirrojos. De hecho casi, casi de un... Trancazo lo ando matando a uno. Se me hace muy, muy fácil. Aún así vamos a ver qué personaje viene. Otros quince pelirrojos. Vamos a apresurarnos. Ginger Kids. Hay como que se me quieren pasar unos cuantos, pero... De hecho no creo que se nos pasen. Y si se me pasan, pues... Si nos da tiempo de... De corretearlos. De hecho ahí me da tiempo de corretearlo. Ok, ahí estamos señores. Me da tiempo para... Para mejorar esta torreta. Vamos a pegarle rápidamente. Voy a presionar rápidamente el botón A para poder sacar el poder de Eric Carman. Sacarlo a ver si les podemos bajar. Mucha vida. Es el poder de Eric Carman. Al principio como que sí nos ayuda bastante. Pero ya después como que es un poquito más... Como que ya no es tan efectivo contra los personajes. Vamos a... Vamos contra los hippies. De hecho ahí está uno de los hippies. Hay hippies de muy diversos tipos. Como los porreros, risita, los grupos de bongos. Hay un capítulo en donde... Eric Carman tiene que limpiar lo que viene siendo el pueblo. Porque estos van a organizar un... Un concierto masivo. Pero puede ser muy peligroso para lo que viene siendo... Soapark. El pueblo de Soapark. Y vos señores no sé si se acuerdan de ese capítulo. Y me gustaría... De hecho sí es ese capítulo. Me gustaría que me dijeras en los comentarios... ¿Qué personaje de los cuatro principales es tu favorito? Para mí es Eric Carman. Y de igual manera si te acuerdas del capítulo de los hippies. Más que nada para ver si... Si te gusta igual la serie de Soapark. De hecho... No tiene mucho que acaba de ver la 18. La temporada 18. Siento que le faltaron más capítulos. Lo sacaron de 10 capítulos, pero... Con así se me hace muy... Una serie muy original que siempre le ando tirando a los... A los famosos. De hecho... Sale el orto. Bueno, ahí para que después la vean. Está buena la serie. Y vamos a poner otra torreta aquí. Porque como que ya después se me quieren escapar. Es la oleada 5 de 6. Creo que esta es la última de... Esta es la última. Y nos pasaríamos a la siguiente parte de la escuela primaria. Vamos a ver cómo... Cómo los podemos matar. Necesito otra moneda para poder actualizarla de acá. Vamos a actualizar rápidamente. Porque si no se me puede llegar a pasar un... Vamos a pegarles. Vamos a pegarles. Porque si no, si me andan chamaqueando, señores. Ahí está. Igual, por ejemplo, cuando... Vean que ya se les está pasando la... Los personajes. Dejen aquí a Eric Carmen y cambian de... Cambian de personaje. Y se vienen a atacar de este lado. Más que nada para apoyar, ¿no? Vamos a agarrar las moneducas. Y este sería el último personaje. Ahí está. Game over. Vamos a agarrar las monedas. Creo que después de Eric Carmen sería Stan. Luego... Kyle, Brobloski. Y al último... Kenny y McCormick. Como que Kenny no... Nunca me agradó ese personaje. Pero bueno, vamos a jugar la siguiente parte. Que con esta parte estaríamos finalizando. Que viene siendo el capítulo de la... Escuela primaria. Y aquí ya vamos a poder ocupar tres personajes. Los tres personajes de... Principales de la serie de Soul Park. Aquí está... ¿Cómo se llama? Kyle Brobloski. La habilidad especial es... Dice... Todos los personajes se infligen daño por 10 y se mueven más rápido durante 7 segundos. Lo que me gusta de Kyle aquí es que es más rápido. Vamos a poner aquí una torreta. Eric Carmen lo vamos a dejar aquí luego, luego. Para que ataque. Y ya están también de este lado. Vamos a dejarlo aquí. Y esta vez voy a jugar con Kyle. Así que... El poder de Kyle... Kyle la verdad ayuda muchísimo con habilidad especial. Y bueno, vamos a encontrar los niños pelirrojos. Vamos a ver qué tal. De hecho, puedo poner otra torreta acá abajo. Puedo poner a Igualon aquí. De hecho, creo que la regué porque no creo que... Se nos pasen muchos... Los niños pelirrojos. Aún así vamos a agarrar monedas. Al principio como que van a pensar que está muy muy fácil el juego. Pero ya después como que sí tiene su grado de dificultad. De igual manera después pueden jugar en modo difícil o en modo loco. Y como que se van a entretener un poquito más. Creo que en el primer capítulo me dejaron un comentario que si este juego era gratis. No, no es gratis. Me gustaría que a lo mejor lo pusieran gratis después para ustedes. A mí me costó ahorita... ¿Cuánto fue? ¿120 qué? 132 pesos. Lo que vendrían siendo antes 800 Microsoft Point. Y... Pues estaría bien que lo regalaran. O aunque sea que lo rebajaran a 50 pesos. Estaría muy muy bien. Yo lo compré la verdad porque tenía dinero ahí de sobra en mi cuenta. Y... Ya se me estaban pasando algunos. De hecho, sí se me están pasando. Sí los llegamos a matar aquí. Por ejemplo, ahí... Oh, oh. Ahí se me está pasando. Voy a tener que utilizar a Karman. Pero bueno, a Karman lo voy a regresar de este lado. Igual acá hay Broblowski. Ya tengo chance para sacar la habilidad de Kyle. Una de esas iditas lo... Lo ocupamos la habilidad especial. Pero también voy a poner otra torreta. Vamos a ponerla aquí luego luego. Igual la mejoramos. Traten de mejorar siempre sus armas, señores. Porque, vuelvo a repetir, nos van a ayudar muchísimo. Y hay que madrear a los hippiosos. En este juego sacaron escenas de video hasta la treceava temporada. Siento que es bastante. Pero normalmente los personajes que utilizaron fueron de la primera temporada hasta la sexta o séptima. Ya después como que se fueron hasta la once o doce. Y bueno, esta es la oleada. Seis de siete. Esta es la penúltima. El poder de Stan traten de guardarlo cuando vean que su ciudad ya está en peligro. Que les están bajando la vida. Vamos a darle en su madre rápido. Creo que se estuvo un poquito más fácil. Ahorita en la siguiente voy a utilizar al principio el poder de Eric Karman. Y después el poder de Kyle Brobloski. Ahí no puedo ponerla. Vamos a ponerla aquí. Si ustedes llegan a bloquear lo que viene siendo el camino. Bueno, ahorita todavía no se puede bloquear. Pero vamos a aventar el poder de Eric Karman. Después voy a cambiar a Kyle Brobloski. Agarramos las monedas. Actualizamos esta. Vamos a utilizar el poder de Kyle. De hecho aquí está el poder. Bueno, está una cinemática. Luego, luego podemos matar a los personajes porque tenemos la habilidad de Kyle. Que nos hace más fuertes y nos hace un poquito más rápidos. Pero bueno. Aparte me gusta que Kyle es un poquito más veloz que los demás. Kyle siempre utilizo ahorita a Kyle. Kyle Brobloski. Señores, espero que te haya gustado el gameplay de Escuela Primaria aquí en Soapar Tower Defense. Un arcade que me gusta muchísimo. Y pues bueno. Dejen like y suscríbanse para más videos como este. Compártanlos con sus amigos. Y pues bueno. Gracias por el apoyo. Dejen comentarios. ¿Cuál de estos cuatro personajes es tu personaje favorito? Medalla de oro. Y tenemos otra cinemática de... Ok. Y este es el de los hippies. Nivel 2 completado. Kyle desbloqueado. Mataron a Kenny hijos de puta. Bueno señores. El siguiente nivel será la casa de Kenny. Vamos a terminar esta campaña capítulo por capítulo. Y pues bueno. Espero que te haya gustado. Cuídense mucho. Y espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Nos vemos después. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.